Quinta parte de 5 séptimos. Quinta parte significa división entre 5 y la división siempre va en la parte de abajo de la fracción. En este caso acompañando al 7. Así y siempre con multiplicación al de abajo. Como hay multiplicación nos preguntamos si es que el de arriba se puede simplificar con alguno de abajo. Y vemos que si 5 y 5 porque ambos se pueden dividir entre un mismo número que es entre 5. Arriba 5 entre 5 es 1 y abajo también. Ahora arriba queda un 1 y como el 1 ya no tiene mitad tercia nada solamente baja como está. Y abajo los que quedan 7 por 1 es 7 y la respuesta sería un séptimo.